Cabal Ahí cual es que le va a leer una anguila Ya lo asustó Un pescado Ahhhh Voy a combatir a aquel bichito Que me traigan mal pescado La pudieron echar Un tapón arriba Desperdiciaron nomas Ah ok Ok vamos a ver bichitos Y bichas Traen chacalín o todavía no Ay no chacalín Pero alumbrados Ahí Meten la mano en el tubo En el tubo Meten la mano Ahí hay Ahí Ahí po Venga viejo yo que lo estorbo Eso Eso Si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno Con aguacatillo Esta bien bueno Chacalín Chacalín No No Vaya pues Que le ayuden los hombres Que no agarró nada Y ahora que los bichos van a ayudar No va No 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 Sign Se lo gana Genny El osoito se lo gana Ellosito del peluche Genny Este Para la primera chica o niño. Para la primera chica o niño. Que me traiga hasta aquí una hoja de huerta. Una hoja de huerta. Una hoja entera bichos, no sean brutos. Hoja es hoja, no pedazo de hoja. Hay como la que trae la Angie, la que trae el Lipe. A ver quien llega primero. Angie y Lipe están peleando en primer lugar. Angie y Lipe, Angie y Lipe, Angie y Lipe. Vamos a ver quien llega primero. Ahí viene Angie, ahí viene Lipe. Gana la Angie. Ay papi, ay papi. Está más bonita la del Lipe. No, está igual. Está igual, mata. Ay para castigarme lo quiere. Ay no, qué malo niño. Ajá, conjunto. Se gana la hoja, digo el tulipán. Y la rosita. Ok. Ok, reto para hombre por 10 dólares. Ok, por 10 dólares. Para. 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 El primer hombre que tire al agua el gordo melo. Vamos a ver. Chico, mira chico. Mira chico. Mira chico. Ve acá chico. Quítate diablo, quítate diablo. Cuidado chico. Chico, mira chico. Chico, mira chico. Chico, mira chico. Chico, mira chico. No lo va a poder, ¿quién es el paterno? No lo puede. Chico. Vamos a ver quién fuera chico. Vamos a ver quién fuera chico. Chico, levántelos. Vamos a ver Kevin. Chico levanta 300 libras de peso muerto. Chico dice, o lo chico lo puede hacer. Solo chico lo puede lograr. Chico, chico, chico. Báguelo, 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 báguelo. Es que se está durando. Vaya, lo ganó Kevin. Más que es enduro, va. No, nos dejaba agarrar. Lo trabaron bien porque le metían a la mano por aquí. Ok. Se lo ganó Kevin. Ok. Siguiente reto para mujer. Para. La primera mujer. Ahora sí bajo todo. Por 10 dólares. No, como ya comió. No, como ya comió. Y el burrito, ¿quién era? Ah, ok. Para. La primera mujer. Que. Para. La primera mujer. Un beso a Felipe. Un beso a Felipe. Un beso a Felipe. El hombre más deseado del mundo. El hombre más deseado del mundo. Felipe. Le cayeron 5 mujeres. Allá va la patacuica. Patacuica. Llegó la Andrea también. Pobrecito Felipe. Felipe. No te deje 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 de ¿Ustedes lo agotaron? ¿Ustedes lo agotaron? ¿Ustedes lo agotaron? ¿Ustedes lo agotaron? ¿Cómo se dice Lulo? ¡No se deje Lulo! ¡No! ¡No! ¡No se deje Lulo! ¡No se deje Lulo! muy chiquito el beso que dieron no me deje el hulo quitate No me dejes el número, no me dejes el número. Es puto largo, porque no me dejes. No me dejes el número. Lo dejaron sin dientes, llaves. Todavía no lo han dado, todavía no lo han dado. No le vamos a sacar las placas a Lulo. ¡Las placas de Lulo! Vamos a ver la Jenny, Lulo, la Jenny. Esta bicha le vamos a poner la besadora. No lees Lulo y Lulo va a levantar la pinta. Como cuatro besos le dicen... Es como está alto, Lulo. Lulo, lo van a mandar privado, muchas, muchas niñas. Dígale, está rica allí, dígale. Ok, siguientes 10 dólares. Para el primero que me traiga hasta aquí, una gorra roja, roja. 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 Ah, está bien, está bien. Cuídalo, qué fácil. Qué fallo, pero es que iba a correr. Ok. Últimos 20 dólares. Vaya. Ok. Parte de estos retos son gracias a Toni Guzmán. Así que la primera chica que vaya donde Toni Guzmán y le diga gracias Toni. ¿Quién es Toni? ¿Quién es Toni? Búsquenlo, búsquenlo. ¿Quién es Toni? La primera chica que busque y encuentre a Toni y que le diga gracias Toni, le dé un abrazo. No le digan quién es, no le digan quién es. No le digan quién es. No le digan quién es. Allá, Torre. ¿Cómo no te has pedido buscar? Aquí está la pata cortada. No, le dijeron, le dijeron. No, es que le dijeron, le dijeron. Ajá, es que la mamá le decía, aquí está mi hijo le decía. No, está bien, lo encontró, lo encontró, está bien. ¿Quién fue? La Jenny. Pues la Jenny, hoy si te ha ido bien, mamá. Ay, Douglas. Ya ves cuando quieres ser. Ay, Douglas. Sí, gracias Toni. No, beses, le dije. ¿Cómo está tu mamá y tu hermanito? Y tu hermanito va a andar respirada. Ajá, eso le ha dado poder. Le dio poder. Ajá. ¡Hey! Oye, ¿cómo te dijo? Toma. Como no anda marcada puede. Jenny, para mañana, el lunes. Todos Podemos. Hashtag Todos Podemos. Ajá. Ok. Los últimos 10 dólares. Para hombre o para mujer o para niño y para el que sea. Y es. Para el primer hombre o para mujer o para niña. ¿Qué? Que tu fa culo. Tu fa culo. ¿Cómo fue? Vaya pues el primero que te tiene un pedo, pero bien duro, va. Ay, tío. Primero hombre o para mujer, pero dicen. Ay, yo, 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 yo. Jajaja. Jajaja. Ojo, jajaja. Ya lo teniendo. Jajaja. Jajaja. Adiós. como que le rompió la calzoneta la maratón 10k esperamos que se lo hayan pasado bien felicidades a todos los que lograron completar las cinco vueltas y a camarón si aún no encontraron de lo que nosotros echamos vaya entonces entonces para todos los que lograron completar las cinco vueltas felicidades y a los que nos visitaron muchísimas gracias esperamos que se les haya pasado bien gracias por haber llegado hasta acá y esperamos que sean divertidos y felicidades también a los ganadores tanto chicas chicos y también los niños y nos vemos el próximo año así bien en el 4k y ahora a relajarnos aquí está la piscina está la wicca está la maquita la comida y todos somos felicidades a mí porque gané en primer lugar y no confiado en mí gracias gracias felicidades a todos los que ganaron los primeros lugares felicidades gané en primer lugar 2.50 su bolsa corte adiós